Hola, soy el biólogo Leonardo López y el día de hoy nos toca continuar con la unidad 2 de este curso de Biología para el examen de ingreso a universidades nacionales. El punto de dar este curso es apoyar a la gente a que tenga una historia detrás con cual agarrarse y conectar los conocimientos que tiene de las distintas materias, historia, filosofía, biología, química, física, matemáticas y con todo ello tener la forma de acordarse y poder contestar mejor su examen. El tema de hoy es metabolismo celular, que son todas las reacciones químicas que administran materia y energía. Entonces, metabolismo celular, que es las reacciones químicas que administran materia y energía, se divide básicamente en dos vías metabólicas, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo son sustancias simples que reaccionan absorbiendo energía para formar sustancias complejas. Y el catabolismo son sustancias complejas que se separan en sustancias más simples liberando energía, básicamente contrarias. Entonces, la forma más fácil de recordarla es que yo me acuerdo de mis dos amigas, Ana por anabolismo y Cata por catabolismo. Ana es una chica extraordinaria, le gusta tomar sustancias simples como harina, huevos, mantequilla, leche, batirlas, meterles energía calórica dentro del horno y convertirlas en un complejo pastel. ¿Está interesante? Bueno, Cata es más malozona, ella agarra el pastel, que es una sustancia compleja, se la come para convertirla en sustancias más simples mientras libera energía en el proceso. ¿Se entiende? Anabolismo, sustancias simples que se transforman en complejas absorbiendo energía y catabolismo, sustancias complejas que se transforman en simples liberando energía. Ahora, para entender el metabolismo vamos a tener que tener en cuenta cosas de física. En física, el concepto de energía es súper útil. La energía es la capacidad de realizar un trabajo y tú la sabes, hay energía química, cinética, eólica, lumínica, todo tipo de energía, ¿vale? La idea de que tú aprendas a reconocer los tipos de energía es que sabrás que hay energías que son potenciales, que están listas para hacer un trabajo, pero todavía no lo hacen, y hay otras que se transforman de una en otra. Por ejemplo, la energía química de nuestros alimentos, que se transforman en energía cinética de movimiento en nuestros brazos, ¿va? Bueno, el punto es que en las reacciones metabólicas, que son reacciones químicas que administran materia y energía en el organismo, lo interesante es que suceden en todas las células de todos los organismos vivos sobre la Tierra. Las células son precisamente la unidad básica de la vida. Todos los organismos están hechos por células. Si no tienes células, no es un organismo vivo, ¿vale? Y dentro de cada célula hay todo un caldo de cultivo lleno de agua, que es el citoplasma, mezclado con iones, con carbohidratos, con proteínas, con lípidos, que pueden tener la habilidad de reaccionar químicamente entre sí. De forma que dentro de una misma célula, en un periodo de un segundo, pueden ocurrir decenas, centenas, miles, a veces decenas de miles de reacciones rapidísimo. ¿Cómo es que esto ocurre? Primero tenemos que aprender a reconocer las reacciones químicas, nos estamos metiendo a química, no vamos a ver química, pero nos estamos metiendo a química. Reacciones químicas que se llaman exotérmicas, porque liberan energía en forma de calor, y reacciones químicas que se llaman endotérmicas, porque al suceder absorben energía en forma de calor. Lo interesante es que dentro del metabolismo, en todas las reacciones químicas que administran materia y energía dentro de los organismos, existen reacciones acopladas. Las vías anabólicas son reacciones exotérmicas, unidas a reacciones endotérmicas, que van ocurriendo en una secuencia específica para producir materia, almacenar energía. Y en el catabolismo también hay reacciones acopladas, algunas son endotérmicas, otras exotérmicas, endotérmicas, exotérmicas, que ocurren en una secuencia específica para liberar energía y convertir las sustancias en simples. ¿Se entiende? Podríamos clasificar las reacciones químicas en exotérmicas y endotérmicas, y para que ocurra el metabolismo, las exotérmicas y las endotérmicas deben estar acopladas, coordinadas para que ocurran una detrás de la otra. Entonces, parte más química que vamos a ver hoy. Esta sustancia química la tienes que aprender a reconocer. No sé si recuerdas que en el capítulo, en la unidad 2, hablamos de los componentes de la célula, y dentro de los componentes de la célula, hablamos de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están formados por un grupo fosfato, una azúcar ribosa y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas del ADN eran adenina guanina, perdón, adenina timina, citosina guanina. Las digo siempre en ese orden, adenina timina, porque van juntas, y guanina citosina, porque reaccionan juntas. Bueno, acuérdate de adenina. La adenina es una base nitrogenada muy parecida a la que se ve en la pantalla. Esta base nitrogenada está unida a un aro de oxígenos pegados con hidrógeno y a dos grupos fosfatos. Y recibe el nombre de adenosin, por la adenina, y difosfato. Di por dos y fosfato porque son dos grupos fosfato, ¿vale? Esta parte es bien interesante. Fíjate en cada uno de los átomos de fosfato. Está, digámoslo así, agarrando a los lados dos oxígenos y para arriba y para abajo otros dos oxígenos. Y se enlaza con un segundo fosfato que está agarrando dos oxígenos y dos oxígenos. Entonces, ok, las reacciones químicas dentro de la célula están diseñadas para convertir la energía química en un enlace que se llama enlace de alta energía que le permite a la adenosin, a la adenosin, difosfato capturar su tercer grupo fosfato. Y esto es bien interesante porque imagínate, un fosfato agarrando oxígenos y oxígenos, otro fosfato agarrando oxígenos y oxígenos, y un tercer fosfato agarrando oxígenos y oxígenos. Te das cuenta que el de en medio la tiene bien difícil, tiene que mantener a los dos juntos. El tercer fosfato se convierte en un fosfato muy inestable, lo cual hace que el adenosin trifosfato sea una molécula muy reactiva, fácilmente reacciona con las demás moléculas y eso la convierte en la moneda energética de la célula. Si necesitas reacciones para romper una molécula, le mandas un adenosin trifosfato, si necesitas reacciones para armar una molécula, le mandas adenosin trifosfato, si necesitas energía para el adenosin trifosfato, se utiliza como moneda energética en todas las reacciones químicas que ocurren en el metabolismo, por eso es importante. Entonces aprende a recordarlas, adenosin trifosfato es una molécula de baja energía en donde la adenosina está unida a dos fosfatos, y el adenosin trifosfato es una molécula de alta energía en la que la adenosina está unida a tres fosfatos. Así que, antes de continuar hasta las reacciones químicas, quiero recordarte que vimos las proteínas, y dijimos que las proteínas son largas cadenas de aminoácidos unidas por enlaces peptídicos. Y esto es muy importante porque la unidad básica con la que están armados las proteínas son aminoácidos, y esos aminoácidos tienen una secuencia específica, primero va uno, dos, tres, el otro, uno, 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 tienen su secuencia. A esa forma, a esa estructura de la proteína le llamamos estructura primaria de la proteína. Sin embargo, las proteínas pueden ser dipéptidos si solamente son dos aminoácidos, oligopéptidos si son de dos a diez aminoácidos, o polipéptidos si tienen miles de aminoácidos, si llegan a ser miles de aminoácidos le llamamos proteínas. Bueno, esas proteínas, al ser cadenas demasiado largas, a veces quedan un aminoácido cerca del otro, y entre ellas se alcanzan a formar puentes de hidrógeno que les dan una forma específica, que les dan un giro o que las pliegan, que las doblan. Entonces, la forma doblada o plegada de la proteína se llama estructura secundaria. Y aún así, como suelen ser tan largas, los cuerpos de las proteínas alcanzan a doblarse de cierta manera, que se ponen de un cierto alto, de un cierto ancho, de un cierto fondo. Cuando la proteína adquiere su forma tridimensional, se llama estructura terciaria de la proteína. Y las cosas no acaban ahí. Muchas de las proteínas que utilizamos, ya sea nuestro cabello, el color de nuestros ojos, los mocos de la nariz, están combinadas con otras proteínas o con carbohidratos o con lípidos, formando sustancias más complejas. Cuando una proteína A está acoplada con una proteína B y con una proteína C, a esa estructura, a esa superestructura de la proteína que finalmente tiene su acción final, su forma globular o la forma que vaya a tener la proteína, le llamamos estructura cuaternaria de la proteína. Podemos pensar que hay tres tipos de estructura de la proteína. La primaria, que es la que se forma cuando el ARN forma la tira de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. La secundaria, que es cuando se dobla, se pliega dentro del retículo endoplasmático rugoso y liso. La terciaria, que es su forma tridimensional, que pasa del retículo endoplasmático liso y rugoso al aparato de Golgi. Y el aparato de Golgi es el laboratorio en donde se juntan las distintas proteínas para clasificarse en pequeñas vesículas y las estructuras cuaternarias son utilizadas como la forma final de la proteína. ¿Te hace sentido? Resulta que las proteínas que se llaman enzimas son muy especiales. Tienen dos partes que tenemos que aprender a reconocer. El cuerpo de la enzima y la forma de cerradura o zona activa donde va a entrar la llave o sustrato. Existen enzimas para cada reacción química dentro del metabolismo. Y el ejemplo que te estoy poniendo es solo para que lo puedas conceptualizar rápidamente. Las enzimas son proteínas globulares, globulares porque tienen forma de globo, ¿sí? Que tienen un cuerpo y un sitio activo. El sitio activo lo que tiene de importante es que expone ciertas partes de la proteína que encajan perfectamente con el sustrato que quiere transformar. En este caso tenemos una sacarasa que es una enzima diseñada única y exclusivamente para captar el azúcar sacarasa que es un disacárido. Está hecho por dos unidades básicas de carbohidratos. La glucosa que es un monosacárido y la fructosa que es otro monosacárido que juntos al estar unidos forman un disacárido que se llama sacarosa. Ya lo habíamos visto pero lo digo para que lo conectes. Cuando la sacarosa entra en contacto con la proteína precisamente la enzima lo que hace es exponer los enlaces para que puedan romperse y se suelta un azúcar más simple, en este caso la glucosa por un lado y la fructosa por el otro, con la ventaja de que la enzima no se consume. Así que ahora hay una glucosa disponible para las reacciones químicas del cuerpo, hay una fructosa disponible para las reacciones químicas del cuerpo que sí las puedes utilizar. Y mientras la enzima está lista para romper más sacarosa. ¿Por qué eso está importante? Porque la sacarosa, ese disacárido formado de glucosa con fructosa, es el azúcar de mesa que nos comemos, los caramelos, con lo que endulzan tus refrescos. Entonces, todos los dulces que comemos tienen que pasar por este proceso. Así que, si lo empezamos a ver sin las sustancias químicas, podemos llamar a la primera sustancia reactivo inicial o sustrato. El reactivo inicial o sustrato es la sustancia que queremos transformar. Cuando pasa a través de ella una enzima número uno, cada una tiene su nombre dependiendo de lo que hace, normalmente lo que hace es desviar uno de los electrones o de los átomos, mover, cambiar ligeramente la molécula, y esa molécula cambiada con el electrón cambiado, con el átomo movido, se llama subproducto número uno. El subproducto número uno reacciona con la enzima número dos para moverse un poco más o para intercambiar un átomo por otro y entonces tenemos el subproducto número dos que reacciona con la enzima número tres y da lugar al subproducto número tres que reacciona así hasta la enzima N. Y la enzima N, que es la última enzima que interactúa, nos da como lugar el producto final. Entonces, si vemos lo que pasaba con la sacarasa, que era la que rompía la sacarosa, en realidad vimos un sustrato que dio lugar a dos productos finales, la glucosa y la fructosa, y solamente interactó con ella una enzima, pero podrían ser dos, tres, cien, mil, porque existen reacciones químicas dentro de la célula tan importantes y tan complejas como el ciclo de Krebs que pueden tener hasta cien pasos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo podemos aprendernos esto sin que tengamos que saber todos los detalles y podamos funcionar perfectamente en contestar nuestro... ¿Vale? No es para los que lo necesitamos más pasito por pasito. Por ejemplo, las enzimas tienen el cuerpo y su lugar activo, su sitio activo. Y lo que hacen es que son sus proteínas globulares que regulan la velocidad de las reacciones químicas, es decir, catalizan, las hacen más rápidas o las hacen más lentas. Existen ciertos factores que influyen en la acción de una enzima. Por ejemplo, demasiado ácido o demasiado básico, alcalino, cambian la acción de la enzima porque al reaccionar con los aminoácidos pierde su función la proteína. Entonces, las proteínas funcionan bien en un intervalo de pH muy específico. ¿Te acuerdas que en la estructura secundaria de las proteínas mantienen su forma por puentes de hidrógeno? Bueno, resulta que si tú elevas la temperatura, la velocidad cinética a la que se mueven las moléculas, eso viene de la física, cuando la velocidad cinética a la que se mueven las moléculas de la proteína, los enlaces del puente de hidrógeno tienden a romperse. Se dice que la proteína se desnaturaliza y eso hace que pierda su función y ya no funcione. Así que, para que las enzimas funcionen, tienen que funcionar en cierto nivel, en un nivel alto y en un nivel bajo de temperatura. Y finalmente, existen muchas enzimas que solamente funcionan en compañía de otras enzimas, por lo que se llamarían coenzimas, o en compañía de otras sustancias que necesitan estar presentes, que se llamarían cofactores. Así que, cuando el lugar activo entre en contacto con el sustrato, obtenemos el producto que necesitamos. El punto es que sepamos que las enzimas, que son proteínas globulares, que tienen un sitio activo, aceleran o retrasan reacciones químicas de un sustrato. Y que esa velocidad de las reacciones químicas se ve afectada por el pH, la temperatura y cofactores o coenzimas. Así que, con esto en mente, ya sabemos cómo las reacciones químicas que administran materia y energía dentro del cuerpo, a las que llamamos metabolismo, se dividen en dos partes, las vías anabólicas y las vías catabólicas. Las vías anabólicas es cuando sustancias simples se convierten en complejas, absorbiendo energía. Y las vías catabólicas es cuando sustancias complejas se convierten en simples, liberando energía. Y el primer ejemplo que quiero que aprendas se llama potosíntesis. No sé si recuerdas que en la unidad anterior solamente dejamos dos organelos sin revisar. Y eso es porque es más importante revisarlos dentro de las vías metabólicas. Porque uno nos representa el anabolismo y el otro nos representa el catabolismo. Son muy importantes y los vamos a ver con detenimiento. A partir de ahorita, vamos a dar dos ejemplos importantes para las vías anabólicas. Las vías anabólicas son agarrar sustancias simples y convertirlas en sustancias complejas absorbiendo energía. Y el primer ejemplo es la fotosíntesis. Puedes ver en la diapositiva un esquema general de un cloroplasto dentro de una célula vegetal. ¿Te acuerdas para qué sirve? Las células vegetales son las que tienen cloroplastos y pueden hacer la fotosíntesis. Son las que liberan oxígeno a la atmósfera, las que producen glucosa. Y por lo tanto, son conocidos como los organismos productores. Lo que tenemos en pantalla es el esquema generalizado de un cloroplasto, que es el organelo celular dedicado a la fotosíntesis dentro de las células de las plantas. Es muy importante que vean sus partes generales porque nos van a servir para entender cómo funciona. Número uno, está cubierto por una doble membrana. La más externa se llama membrana externa y la más interna se llama membrana interna. Súper creativos los biólogos. Pero bueno, doble membrana es muy importante porque este es uno de los factores que nos va a ayudar a explicar la teoría endosimbiótica de la vida cuando hablemos de ello en la unidad sobre evolución. Una doble membrana que aísla el laboratorio de la fotosíntesis dentro de la célula vegetal. Y dentro de esa membrana está algo que podríamos describir como la gelatina compásitas. La gelatina es lo que llamamos el estroma. Es un medio líquido en donde ocurren reacciones químicas. Y la clorofila se encuentra encapsulada en pequeños tilacoides que son discos que se ponen uno encima del otro y que están unidos por membranas. Se llaman grana. Entonces, una de las cosas interesantes es que el primer punto en donde ocurren las reacciones importantes es en la grana. En la parte sólida de la gelatina compásitas. Digamos, en las pasitas. ¿Vale? Bueno, entonces la cuestión es así. Cuando la luz solar llega y golpea los cloroplastos viene todo el espectro de la luz que va desde el rojo hasta el violeta. ¿Sí? De los cuales casi toda la luz es absorbida menos la luz verde la cual es reflejada. La luz verde es la que hace que nosotros cuando veamos a las plantas se ven verdes. Las plantas se ven verdes en todos los sitios donde tienen clorofila. En las hojas, en los tallos, ¿sí? No se ven verdes adentro de las raíces porque ahí no hay tantos cloroplastos. ¿Te hace sentido? Y la única razón por la que se ven verdes es porque la luz que reflejan, la luz que no utilizan las plantas es la luz verde. Entonces, esta luz es absorbida por una sustancia muy especial que se llama clorofila y la clorofila es una sustancia que reacciona a la luz cargando sus electrones de energía. Estoy seguro que esto lo habrás visto en tus clases de química. Vamos a hablarte de un elemento que conoces que se llama fósforo. El fósforo, cuando es golpeado por la luz solar, eleva a sus electrones a un orbital más alto. Se dice que está excitado el electrón y ese electrón, para volver a su sitio original, libera esa energía extra que tiene en la forma de luz y es así que nosotros vemos la fosforescencia. La fosforescencia es algo fosforescente es algo que brilla en la oscuridad. Es decir, cuando la luz le pega se elevan los electrones y cuando lo llevas a la oscuridad puedes ver cómo esos electrones van liberando la energía poco a poco a poco a poco hasta que se les acaba y el fósforo ya no brilla más. ¿Te hace sentido? Bueno, esa es una forma en la que la energía lumínica vuelve a ser energía cinética del electrón para volver a liberarse como energía lumínica. En el caso de la fotosíntesis cuando la luz pega en la grana en la clorofila se elevan los electrones y al mismo tiempo el agua entra a través de la doble membrana y utiliza la energía química para cargar dos moléculas de baja energía el adenosine difosfato del cual hablamos hace rato y el niacine adenosine difosfato que es otra molécula de baja energía de forma que se ganan dos cosas se obtienen dos moléculas de ATP y NADPH niacina de ninreducido que están en amarillo dentro de la gráfica esas dos moléculas son de alta energía y pasan al estroma mientras que por el otro lado se libera el oxígeno es muy importante que veas esta parte al absorber agua el oxígeno se vuelve una sustancia de desecho para la planta pero el hidrógeno pasa a cargar la molécula de niacina de nin diposfato reducido y el ATP ¿sí? quiero que veas la H al final del NADPH ahí es en donde se queda la H del agua del H2O el hidrógeno del agua del H2O y en el estroma ocurre un ciclo de reacciones que se llaman ciclo de Calvin en donde se absorbe el dióxido de carbono y se van haciendo reacciones químicas que lo van encadenando hasta liberar una molécula de glucosa de hecho para que funcione bien la fotosíntesis se tienen que absorber seis moléculas de agua seis moléculas de oxígeno entrar energía en la forma de luz y se liberan seis moléculas de oxígeno libre o dos y una molécula de glucosa esta es la reacción generalizada de la fotosíntesis gracias a la acción de los cloroplastos podemos tener glúcidos en todos existen varias formas de fotosíntesis existe la DIA C4 la DIA CAM no es necesario que te la aprendas para el examen pero si es importante que sepas que por ejemplo la CAM funciona para plantas que están en terrenos de muy poca agua y mucho sol y es mucho más efectiva y que la C4 funciona por ejemplo en árboles de bosques altos entonces la fotosíntesis en su forma generalizada nos explica cómo le hacen las plantas para tomando agua y absorbiendo bióxido de carbono liberen oxígeno y creen azúcar y si no crean azúcar pueden enlazar muchas moléculas de azúcar y crear almidón o crear celulosa o crear te das cuenta cómo la fotosíntesis nos muestra cómo con sustancias simples absorbiendo energía se pueden formar sustancias complejas y obtenemos administramos la materia vale entonces quiero que lo tengas bien claro la fotosíntesis a grandes rasgos esto es lo que te va a servir para contestar el examen se divide en dos partes la fase luminosa que es cuando le da luz y la fase oscura que es donde no se necesita luz para que ocurra la fase luminosa es cuando la luz golpea la grana ¿sí? y se absorbe seis moléculas de agua seis H2O mira la fórmula generalizada estas pasan en forma de moléculas cargadas de energía al estroma a la parte de la gelatina ya no de la espacidad ya de la gelatina en donde se absorbe dióxido de carbono y se libera glucosa a esta fase se le llama fase oscura la fase luminosa ocurre en el en la grana y la fase oscura ocurre en el estroma la fase luminosa ocurre en las pasitas y la fase oscura ocurre en la gelatina ¿se entiende la analogía? vale entonces es muy importante que le dediques un tiempo a ver la fórmula generalizada te vas a dar cuenta que todos los átomos que entran en la reacción química son los mismos que salen siempre entran seis moléculas de agua más seis moléculas de bióxido de carbono más energía solar y dan lugar a una molécula de glucosa y seis moléculas de oxígeno si tienes dudas siempre es conveniente contar cuántos átomos hay de cada uno en la ecuación para asegurarte que está segundo ejemplo de anabolismo la síntesis de proteínas y este es bien importante porque van a entrar en juego todos tus conocimientos de química de genética de los organelos de todo vamos a verlo la síntesis de proteínas es la forma en la que nuestro cuerpo produce todo lo que necesitamos qué proteínas conoces la quitina que le da dureza a nuestras uñas el colágeno que nos hace flexibles en la piel la estructura de nuestro cabello los mocos las inmunoglobulinas que defiende nuestro cuerpo de la acción de agentes patógenos externos la hemoglobina que está en nuestra sangre y que lleva el oxígeno de un lado al otro todas las proteínas se crean a partir de la información guardada en el ADN y vamos a verlo en detenimiento paso por paso porque una vez que te lo aprendas esto va a ser súper sencillo para ti nota cuando vimos la unidad 1 en los organelos de la célula los vimos en un orden específico porque ese orden específico se repite ahora cuando estamos viendo el ejemplo dentro de la síntesis de proteínas así no hay forma de que se te olviden los organelos de la célula todo empieza dentro del núcleo dentro del núcleo de la célula que es el organelo dedicado a almacenar la información genética están los cromosomas las tiras de ADN que guardan la información de todo el organismo ahora dentro del núcleo también está un organelo que se llama núcleo lo que produce todas las formas de ARN y esta enzima muy importante que se llama ARN polimerasa la ARN polimerasa tiene dos funciones la primera es que separa la doble cadena de ADN para que de un lado esté un lado y del otro del otro y además va armando una copia de la información del ADN hecha de ARN mensajero dependiendo del nucleótido que esté abajo ¿te acuerdas que el ADN emparejaba guanina con citosina y adenina con timina? bueno el ARN va a copiar la secuencia si en el ADN existe adenina le va a poner una timina si en el ADN existe timina le va a poner uracilo porque es una ARN y de la ARN la adenina es sustituida por uracilo si está una guanina le pone citosina y si está una citosina le pone guanina ¿se entiende? y forma una copia de la secuencia resulta que cada uno de los cromosomas que son miles y a veces cientos de miles de pares de bases contienen muchísima información cada trozo de información corresponde a una proteína o a lo que llamaríamos a un gen bueno la ARN polimerasa abre la doble cadena de ADN y crea una copia que se llama ARN mensajero ese ARN mensajero sale por los poros de la membrana del núcleo y llega hasta los ribosomas también conocidos como ARN ribosomal en el ARN ribosomal la cadena de ARN mensajero ya no se mueve y la secuencia que trae que copió la secuencia que tenía el ADN está expuesta y lista para recibir un ARN de transferencia y el ARN de transferencia aparece en el gráfico aquí como una pequeña llave que va unida a una bolita azul roja morada esa bolita es un aminoácido el ARN de transferencia tiene dos partes especiales abajo una secuencia de tres aminoácidos tres bases nucleotídicas o triplete que debe coincidir con el ARN mensajero y del otro lado un aminoácido el ribosoma lo que hace es acomodar en el mismo orden en el que aparece la secuencia de ADN el aminoácido que le corresponde y unirlo con enlaces peptídicos para formar la estructura primaria de la proteína ahora muy importante durante mucho tiempo se pensó que la forma de utilizar esta información iba en un solo sentido del ADN al ARN a la proteína y a eso se le llamó dogma central de la biología molecular es decir se pensó que solamente podía ocurrir de esta forma por muchísimo tiempo y que si tenías ADN transformaba en ARN transformaba en proteína y que siempre ocurría de esta manera afortunadamente la forma en la que hacemos ciencia donde el conocimiento se va haciendo cada vez mejor y cuando no nos sirve lo desechamos para poner un mejor conocimiento nos demostró que en la ciencia no existen dogmas ahora sabemos que hay mecanismos en algunas células que permiten que las proteínas sean destraducidas a ARN y que también permiten que el ARN ponga información en el ADN entonces en la actualidad sabemos que puede funcionar en las dos vías del ADN al ARN a la proteína o de la proteína al ARN al ADN ¿vale? mucho ojo en tu examen te pueden preguntar el dogma central de la biología molecular y entonces vas a tener que decir que el ADN da lugar a la ARN da lugar a la proteína y que esa es la dirección en la que fluye la información ahora sabes que no es completamente cierto que hay más formas pero ese es el dogma central que normalmente te van a preguntar ahora me gustaría que vayas viendo paso a paso el proceso por el cual se forma la estructura primaria de la proteína si te fijas en una línea azul vamos a empezar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo para leer esta diapositiva en una línea azul que va poniendo de tres en tres los aminoácidos está el ARN mensajero en un bloque azul pequeño y un bloque azul grande está el ARN ribosomal el ribosoma que va leyendo el ARN mensajero y dentro está en un color verde la llavecita que es el ARN de transferencia y si te fijas el ARN de transferencia tiene tres bases nucleotídicas que coinciden con la del ARN mensajero cada una de esas tres bases coincide siempre con un solo aminoácido entra un aminoácido paso dos se actúa interactúa en el sitio A y el sitio B llega a una siguiente llavecita con su propio aminoácido desplaza a la primera y se unen los dos aminoácidos con un enlace peptídico se va la primera llavecita llega una nueva se une otro y empieza a formarse la cadena de aminoácidos que va a formar la proteína y cuando la proteína ha llegado a una secuencia específica de nucleótidos que se llama stop para de construir la proteína se libera el ARN mensajero se vuelve a desarmar el ARN ribosomal y ya tenemos nuestra proteína hecha una de las cosas interesantes de esto es que todas las células biomas todas 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 utilizan el mismo código genético a que me refiero a que las bacterias los protozoarios las hongos las plantas y los animales los cinco reinos vivos utilizan el mismo código genético toda la vida que conocemos en el universo utiliza el mismo código genético es el alfabeto de la vida cada triplete funciona como si fuera una palabra y las oraciones hacen las partes de nuestro cuerpo entonces es bien interesante en la tabla se muestran todas las combinaciones posibles de pares de bases para el ARN uracilo citosina adenina y guanina y quiero que veas en el tercer cuadro de arriba para abajo y en el primero de izquierda a derecha justo la secuencia AUG la secuencia AUG siempre 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 codifica para el aminoácido metionina y es la secuencia de inicio de cualquier proteína todas las proteínas tienen en su inicio un aminoácido metionina después pedir cualquiera de las otras por ejemplo encima de esas están la secuencia AU AUC AUA adenina uracilo uracilo adenina uracilo citosina adenina uracilo adenina todas estas opciones codifican para el aminoácido isoleucina todas las que empiezan con citosina codifican para leucina las que empiezan con las que son uracilo 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 citosina para peniladanina uracilo uracilo adenina uracilo uracilo guanina para leucina puedes darte cuenta cada una codifica para un aminoácido específico y la secuencia en la que aparecen en el ARN mensajero determina en que secuencia van a ser unidos los aminoácidos en la estructura primaria de la proteína y fíjate muy bien en el tercer cuarto de izquierda derecha y el primero de arriba para abajo están las secuencias uracilo adenina adenina y uracilo adenina guanina que son códigos de terminación que le dicen al ribosoma para de construir la proteína y en el último cuadro hasta la izquierda la secuencia uracilo guanino adenina también es un código de terminación entonces cuando reciben el código de inicio auge empiezan poniendo el aminoácido metionina y después dependiendo de la secuencia pueden poner fenilalanina leucina serina tirosina leucina prolina histidina glutamina arginina isoleucina treonina aspargina lisina serina arginina valina alanina ácido aspártico ácido glutámico glicina hasta que llegan a un código de terminación se cierra la proteína y pasa al organelo que se llama retículo endoplasmático liso y rugoso en donde empieza a enrollarse o a plegarse para formar la estructura secundaria pasa al organelo llamado aparato de Golgi donde una proteína reacciona con otra B con otra C o con un carbohidrato con un lípido para formar la forma final de la proteína que se llama estructura cuaternaria de la proteína y así es como todas las proteínas en nuestro cuerpo se forman ya sea la del cabello las estructuras que le dan la posibilidad de recogerse y estirarse a nuestros músculos el color de nuestros ojos los mocos casi todas las partes de nuestro cuerpo están hechas de proteínas y eso es lo que lo hace tan importante la defensa de nuestro cuerpo con las inoglobulinas o la respiración con el transporte de oxígeno con la hemoglobina así que el alfabeto de la vida funciona para todos los organismos y es la forma en la que transformamos la información genética del núcleo de nuestras células en proteína así que por el momento ha sido todo aquí le cortamos a la primera mitad de la unidad 2 metabolismo y en la siguiente clase estaremos hablando de las vías catabólicas es decir donde agarra sustancias complejas para dividirlas y obtener energía de ellas por el momento es todo y nos vemos mucho después bye